Mi amigo Jorge, ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo es el lunes? Bueno, aquí vamos hermanito, con muchas noticias esta mañana. Muchas noticias, muchas cosas que comentar. Y bueno, aquí vamos tratando de... Bueno, pero teníamos ya previsto este encuentro, como siempre, Jorge, y poder conversar un rato acerca de temas que también puedan ser de interés de lo que pasa también en el mundo del mercadeo digital, que es justamente el trabajo que tú realizas día a día. Cuéntanos, ¿qué informaciones nos tienes para hoy? Bueno, esta dinámica me gusta un poco porque es tal cual. Les vamos a informar un poco qué está pasando ahorita en el mundo de la tecnología y cómo ustedes pueden sacarle provecho. Así que la primera es que Amazon ahorita en este momento, bueno, hace unas semanas anunció que la plataforma va a tener la posibilidad de unirse con Facebook o con Meta. ¿Qué quiere decir eso? Que van a poder salirte publicidades, ¿ok? Digamos, en Facebook y vas a poder comprar directamente desde allí con tus productos que quieras, digamos, están disponibles en Amazon Prime. ¿Ok? Eso es importante, digamos, que todavía no... Los productos que no son de Amazon Prime no los puedes comprar, sin embargo, tampoco esto está disponible, pero es una grande noticia para todos los que, digamos, tienen productos como los e-commerce, porque ya no te tienes que estar saliendo de la aplicación, sino que puedes comprarla allí. Entonces está interesante, pues, obviamente, porque... O sea, que esto puede ayudar muchísimo, Jorge, a emprendedores que tienen una tienda en Amazon y directamente desde Instagram o Facebook y, pues, hacer, digamos, la comercialización de sus productos en su tienda de Amazon, ¿correcto? Sí, incluso para muchos de los que venden productos, ¿ok? Y es difícil, porque, ¿qué pasa? Amazon tiene su propia plataforma y tú puedes hacer publicidad de Amazon y, bueno, incluso tú tienes que comprar todo de Amazon. Siempre ha sido así. Ha trabajado como Google, que tú buscas, no sé, vamos a poner... Lentes de sol amarillo. Exacto. Lentes de sol amarillo y ahí tú lo compras. Entonces, claro, todo pasa allí. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente las ventas y todo esto que, digamos, en el mundo está evolucionando y Amazon también ve que muchas personas están migrando, por ejemplo, para TikTok. No sé si tú lo... Bueno, tú me dijiste que lo estás utilizando también. Yo también lo utilizo. Yo estoy... Están probando todo esto nuevo que está saliendo. Claro. Sin embargo, TikTok ahorita, con TikTok Shop, que tú ves los live en TikTok, ya la gente puede también comprar allí y esto es un golpe duro, por lo menos desde el punto de vista también aquí en Estados Unidos, porque sí se ha visto el incremento de personas que ahora les gusta comprar a través de TikTok. Entonces, no me parece mala jugada, ¿ok? De que Amazon ahorita se alíe justamente también con Meta, porque, oye, o sea, ya va, digamos, a subir la conversión y además de eso, tal cual, lo va a poner mucho más fácil. Tanto para los que queremos comprar como también para los que incluso vendemos. Sobre todo para los que vendemos, porque también es una ayuda. No tienes que salirte de la aplicación para comprar a través de Amazon. Claro. Entonces... Es una manera también de que la gente quede dentro de la aplicación. Exactamente. Incluso Amazon, tú ves que no está pensada para ver videos ni para ver fotos. Y Amazon no va a hacer esa inversión tampoco de, oye, voy a ponerme a hacer toda una plataforma de fotos y videos para que la gente publique historias en Amazon. No, no lo veo tampoco y si yo fuese su director, tampoco diría que hagan eso. Claro. Bueno, llevo uno soñando, ¿no? No, no, pero no está bien, pero no tiene sentido tampoco. Sí, sí, sí. No, totalmente. El objetivo, el objetivo, en todo caso de Facebook y Meta es, bueno, que continúe la gente haciendo contenido. Y sí, hay muchas personas que tienen productos en Amazon. Quiero decir que venden productos en Amazon. Y bueno, es una manera también de... Incluso influencers usan mucho Amazon para ver algún producto en particular. Sí, y hay algo... Incluso, por ejemplo, muchos utilizan ese link de afiliados donde tú recomiendas el producto y tú te ganas una comisión. Entonces está muy interesante y prestar atención, no está disponible nuevamente, pero sin embargo, eso va a existir próximamente para el 2024 y para todos los que nos ven ahorita y tienen productos, empiecen ya a pensar, ok, ya necesito entonces ponerme las pilas para el 2024 de que mi producto finalmente le van a dar click y me lo van a poder comprar en Facebook. Claro. Entonces, a crear contenido, señores, porque una vez que eso suceda va a estar bueno. Eso te iba a preguntar. O sea, me imagino que eso también va a ayudar a esos creadores de contenido a hacer publicidad un poco más creativa para poder vender su producto y decir, bueno, no sé, haz click aquí o qué sé yo. Exacto. Como tú dices tu tienda de Instagram, vamos a poner así, y tú le das click y compras. Tal cual, pero en este caso va Amazon. incluso ya el envío y todo esto también ya estaría incluido. todo está, digamos, interconectado. Está muy nice. Ojo, hay que esperar, pues por supuesto, cuando ya lo lancen y me imagino que tener su parte como un poco. Todavía no está disponible. Todavía no está disponible. Son propuestas. Ok, son propuestas. Bueno, pero me parece bien porque son además, son dos grandes empresas. O sea, Microsoft y Amazon se unen. O sea, y claro, como bien comentabas, un poco también directamente para ver cómo le hacen esa competencia a TikTok. Exacto. Exactamente. Porque ellos ya lo hicieron. Eso sí ya está disponible con TikTok Shop. Y volvemos a lo mismo. Allí si vas solamente con los lives, pero de igual forma está teniendo un incremento de ventas notorio. Entonces, todas las empresas ahorita están haciendo todo lo posible para volver, digamos, a tener esas ventas y ver que está incrementando porque cada año también tienen números que dar a sus directivos. Entonces, si la empresa se está manteniendo con unos números, digamos que el trabajo de las personas no está haciendo, pues bueno. Entonces, hay que dar los números. Sí. Bueno, ¿qué otras noticias me tienes por ahí? Ok. Segunda, por ejemplo, y muchos también dirán, ay Dios mío, ahora sí mi información va a estar comprometida y es que tal cual también WhatsApp, no sé si muchos lo han visto de los que hacen publicidad, ya está empezando a incorporarse dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estás empezando a ver WhatsApp en el Business Suite, ok, que eso es un canal donde tú respondes todo el mensaje de Facebook, y está en un solo lugar. ¿Qué pasa? Incluso yo le veía, yo le veía algo raro, es que como ahorita también, esa es la nueva noticia, vas a poder ver ads, ok, o sea, vas a empezar a ver tus historias en WhatsApp y vas a hacer una publicidad. Entonces, digamos que... En las historias de WhatsApp, las que salen en la parte de... Exacto, como las historias de Instagram, exacto de Facebook, pero en WhatsApp, o sea, que tú pones también, digamos, estados y todo lo que... Eso depende obviamente de ti, que tú pongas tus fotos y tu historia, pero sin embargo, también eso va a venir para el 2024, y ahora, digamos que también, entonces, están empezando a ver cómo WhatsApp se está empezando a incorporar incluso en Facebook, que ahora, uneter, pon el botón aquí, pon acá, incluso para los que hacemos publicidad, nos pareció un poquito también como... Porque pusieron WhatsApp, por ejemplo, para WhatsApp, tú tienes que poner un teléfono corporativo para tú poder, en este caso, hacer eso, o sea, para que la gente te escriba a WhatsApp. Y al incorporarse el personal, era raro, pero ya esto todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos que muchos de los usuarios no tienen WhatsApp corporativo y tienen WhatsApp personal, y al empezar a colocarlo ahorita, cuando empiezan a ver que ahorita está el WhatsApp personal allí, es por eso, porque ahorita, digamos que están empezando a hacer todo esto. Sin embargo, lo que yo veo también un poquito preocupante es el tema de la seguridad, porque ha habido muchos hackeos, y no solamente en WhatsApp, sino también, y el WhatsApp es el, digamos, el más seguro, pero en Instagram, en Facebook, o sea, digamos que la plataforma sí tiene, a veces, este tema con los hackers, y por eso es que también ahora también está el tema de, bueno, lo hablábamos en en vivos en vivos pasados, tener tu doble seguridad, tener tu correo de recuperación, tener todos los pasos que habíamos dicho Sergio y yo hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, ellos están trabajando en que si esto se incorpora justamente el año que viene, pues entonces, de esta manera no, o sea, no, que ellos se aseguren que de verdad sea seguro, porque si estarían comprometiéndose, oye, tus números de teléfono, justamente tus conversaciones, y digamos que mucho, incluso el mercado hispano, utiliza WhatsApp, realmente, la gran mayoría. No puedo decir que el mercado americano en su mayoría utiliza WhatsApp, pero, porque la verdad que no lo, pero sin embargo es una muy buena oportunidad también, porque volvemos a lo mismo, muchos les gusta utilizar WhatsApp, WhatsApp está allí, muchos, realmente en este caso incluso es gratis, y por ende también no tienen ese bombardeo de cosas, pues, pero vamos a ver también qué digamos que pasó, no sé qué opinas tú, Sergio, con esto de la información y la seguridad. Bueno, es que yo no sé, uno está tan bombardeado, Jorge, tantas cosas, que incluso, por ejemplo, ayer, hablando de WhatsApp, ayer veía que, que había, tengo, estoy en un chat, y en ese chat hay mucha gente, de esos chates las que tú poco opinas, porque hay mucha gente hablando, pero empezaron como a lanzar unas llamadas, unas llamadas como en grupo, ¿no? Ok. Parece que es algo nuevo, yo no, no lo conozco, y entonces alguien dijo, cuidado que eso, que esta llamada puede ser algún hackeo, no sé, no sé hasta dónde. Hay esa preocupación también, tal cual, porque eso es un, un modo operandi también, te llaman, y al llamarte, tienes 10 segundos, y en esos 10 segundos te pueden interconectar todo, sin embargo, claro, eso, en estas llamadas de estos canales puede ser una vía, pero no, es que ahorita uno está alerta, porque no sabes de dónde, puede provenir el hackeo. Muchos, por ejemplo, con Facebook, llegan correos que a veces te dicen que Facebook, tu clave, y tú ves que el logo no es, hay que estar muy pendiente, por ejemplo, con eso, también lo estábamos hablando en vídeos pasados, que hay que estar muy pendiente de su correo. Sin embargo, yo, por eso es que, por eso es que digo, que en las apps en WhatsApp, a pesar de ser una noticia increíble, también me gustaría que pudieran pulir eso, porque, o que mira, no sé, tú tengas una triple verificación, cuatro y verificación, lo que sea, pero está, porque qué pasa, imagínate tú perder tu WhatsApp, perder tu Instagram, perder tu Facebook, que ya muchos clientes, incluso, pues a veces tienen ese problema, y es un tema, para que el soporte te apoye, pues, entonces, va a venir, pero también ellos tienen que trabajar, y todos los que pongan, es verdad, tienen razón, tienen que, tienes que, tienes que, sabes, digamos, como que mejorar eso, pues voy con ellos, porque es verdad, no pueden lanzar eso. Aquí alguien comenta, me llamaron por WhatsApp, de un número raro, yo prefiero no contestar, yo veo un número, y menos por WhatsApp, normalmente, quien tiene tu número telefónico, y te conoce, te llama directo, que ya uno no llama, porque ya uno no habla por teléfono. Exactamente. Ya uno lo que hace, es exacto, puro, puro mensaje. sí, sí. y si tengo un comentario muy, es verdad, aquí en Estados Unidos, el estadounidense como tal, no, no utiliza mucho, o sea, lo tiene, quizás, el WhatsApp, pero no lo utiliza mucho, porque está acostumbrado, a usar el, el mensaje de texto. El iMessage, exactamente, que incluso, también, digamos, que eso viene también para el 2024, iMessage también tiene sus planes, porque, que quieren también hacer publicidad por allí, que quieren también como que, o sea, digamos que todos ellos, pero volvemos a lo mismo, comprometerían la privacidad del cliente, entonces, creo que hasta ese punto, sí, no estoy, estoy, no estoy de acuerdo, porque también no nos van a bombardear por todos lados, como decías, que uno se siente también como que, oye, pero y entonces, o sea, hay que ver. para el que nos viven bombardeando, desde todo punto de vista, o sea, que entre otros, yo estoy en este canal que tiene, que yo no lo he usado como tal, el canal que tiene, Mark Zuckerberg, en Instagram, y él vive constantemente enviando información, y yo digo, bueno, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Uno no sabe hasta dónde vamos a llegar. Y creo que eso es un muy buen pie para la última noticia, hasta dónde vamos a llegar. ¿cuál es? Que, no sé si viste, justamente, en la nueva inteligencia artificial, que salió, diga, bueno, el nuevo teléfono conectado con la inteligencia artificial, que, oye, tú ves la página, y se los va a, pongan, humanhu.ma.n, ya va, repíteme, repíteme. human, con hu.ma.ne, y punto com, y ahí pueden ver todo, pero este, prácticamente le dicen IPIN, o sea, como una inteligencia artificial, PIN, donde, disculpa, voy a, repíteme, human, 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 de humano, pero en inglés, punto com, punto, y ahí básicamente, o ponle slash shop, porque básicamente, esto es, para mí, la noticia más increíble, es más, yo ya obviamente lo ordené, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los, con los, con los Ravens, de meta, pero básicamente, esto es un PIN que tú lo colocas, te lo colocas aquí, ok, en tu, en tu camisa, y tú tienes, o sea, haces así, y tienes como un proyector, que te va mostrando lo que tú le dices, a, a, en este caso, a la inteligencia artificial, slash teléfono, slash, digamos, proyector, porque son muchas cosas en uno, sin embargo, lo que me parece interesante de esto, es que tal cual, así como si fuese una película de Black Mirror, o la serie de Black Mirror, ya está, o sea, ya se empieza a ver, eso que veíamos, que decíamos que eso no iba a suceder, que, que eso era muy del futuro, ya, ya está disponible, eso, esto ya venía, incluso ya trabajando, pero, disculpame un segundito, para que me expliques mejor, porque no logro entender, qué es lo que hace, ok, que hace esto, esta noticia, digo, esto, esto, esto que Jorge nos trata de explicar, es básicamente un teléfono, slash proyector, slash, digamos, inteligencia artificial, o un asistente virtual, donde está todo metido en uno, y es del tamaño, casi como de estos, Airpods, ok, ok, donde tú te lo colocas aquí, vamos a poner así, ajá, ok, y, uy, se cayó, la, Mauro, se cayó, la conversación con, mi amigo, Jorge Pérez, creo que él mismo, pues tumbó la señal, sin darse cuenta, disculpen, pero ahora me, me causó mucha curiosidad, lo que hace este, dispositivo, del cual me estaba hablando, Jorge Pérez, les recuerdo que Jorge, es especialista, en mercadeo digital, y bueno, siempre está pendiente, de todo lo que pasa, en el mundo tecnológico, que es importantísimo, para todo, pero bueno, aquí me estaba dando, la explicación, acerca de este, de este, no sé, cómo se llama, Jorge, ahí, 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 en español, ok, exactamente, es, 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 este parche, vamos a decir, tal cual así, donde tú lo pones, en, donde tú tienes, tu chaqueta, en tu camisa, es como, justamente, un clip, un clip, donde tú, justamente, vas a poder proyectar, ok, todo lo que le pidas, a este dispositivo, entonces, por ejemplo, es como una especie, mira, de cámara, exacto, te acuerdas, justamente, como los Rayman, los Rayman de meta, que estábamos hablando, pero ahora, en este caso, en vez de tú, poder hacerlo todo, desde los lentes, lo vas a poder hacer allí, y es mucho más completo, porque este, si, si es teléfono, ok, ahora, digamos que, por supuesto, por eso lo compré, porque no te puedo decir, digamos, como que todo, porque los videos, se ven espectaculares, y todo se ve espectacular, pero hay que probarlo también, para ver si en este caso, ¿cuál es el objetivo, en todo caso, de, de, reemplazar completamente, tal cual, digamos, que tú tengas el teléfono, y reemplazar todo lo, y, y, y bueno, el objetivo así también, es que tú puedas tener la inteligencia artificial contigo, porque volvemos a lo mismo, todos los esfuerzos ahorita, con la inteligencia artificial, es que ella esté, incorporada en tu mundo, ¿qué quiere decir eso? que tú lo utilices, por ejemplo, no sé, con meta es, meta, por favor, dime si, o cuál, 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 cuál de los cinco restaurantes, que tengo cerca, es el mejor, ah, bueno, mira, para ti, que a ti te gusta, porque recuerda que ahí viene la personalificación, recuérdate que, ya, antes era muy general, y la inteligencia artificial, incluso esta, en específico, ya va a entender quién eres tú, entonces, por ejemplo, le tienes que dar tus datos, ¿qué es eso? por ejemplo, mira, yo sufro del colesterol, a mí no, a mí me cae mal esta comida, oye, mi visión, por ejemplo, tiene estudios, entonces la inteligencia artificial te conoce, ya que tú estás riendo, porque parece futuro, pero literalmente, entonces, claro, tú le explicas a esta inteligencia artificial, todo de ti, y ella te va dando recomendaciones, dependiendo de también, quién eres tú, y todo lo que, ella se va alimentando de tu información, de lo que tú le vas diciendo, y me parece súper interesante, porque es la primera vez, a nivel mundial, ok, que tú tienes un holograma, que se incorpora tal cual en la vida, pero ahora sí, ya no, lo que te digo, está diferente la propuesta, porque con los lentes, tú necesitas, volvemos lo mismo, con los meta estos, que hablábamos la vez anterior, tú tienes que ponértelos, para poder ver, entonces era como difícil, porque como yo utilizo estos lentes, y es como engorroso, con los Raven, todavía no los puedes ver, sin embargo, ya tú puedes como que incorporar este sonido, aquí ya tú empiezas, a tener hologramas en tu mano, entonces por ende, ya puedes, medio incorporar de verdad, ahora sí, todo esto que tú, tal cual sin el teléfono, porque también, quieren sustituir el teléfono, entonces, está interesante, está súper interesante, me imagino que, yo, o sea, aquí la gente dice, bueno, ¿qué parece Cantinflas? Yo te entiendo, que no es fácil de explicar, pero lo que yo logro comprender, es que, es que, a ver, la tecnología, está tan avanzada, exacto, que hoy día, ya, esto, va a, va a, a, a desaparecer, en algún momento, va a desaparecer, no desaparecer, pero va a mutar, y me imagino que es lo que están buscando, es correcto, ver de qué manera, se integra tanto a tu vida, por eso, tú seas incluso, la referencia de esta serie, que me encanta, Black Mirror, que tiene que ver todo, con la tecnología, exacto, y cómo la tecnología, nos va, nos va, va, no sé, tomando un papel principal, es como, a ver, en los años 60, cuando fue creada, aquella serie, los supersónicos, nunca imaginamos, que íbamos a tener, todo eso, años después, exactamente, 40 años después, 50 años después, pues sí, en, en los supersónicos, no hablaba, eh, eh, super con su esposa, por, por vía virtual, y antes, entonces, es posible, hoy en día, es posible, todo lo que se ve en los supersónicos, hoy en día, es posible, entonces, claro, esto es, lo que viene, porque al final, Jorge, claro, sí, es que siempre son armas de doble filo, son ayudas, para el ser humano, pero también, bueno, hay que saber utilizarlas, para que, pues no nos, no nos coman a nosotros, ¿no? Exactamente, a mí me gusta la propuesta, bueno, bueno, a mí me encanta la tecnología, trabajo de esto, pues por supuesto, y, y digamos que necesito ver, qué está pasando, y todo va muy rápido, incluso tal cual, fíjate que trato, trato de explicar lo más, lo más fácil posible, porque, es demasiada información, realmente, si me pongo de lo técnico, y todo esto, pero, digamos, que lo, lo importante de esto, también, es que, y ahí sí me pareció también bien, el, el software que tú tienes que tener, para, para esto, tienes que pagarlo mensual, es como decirte, tú estás pagando tu línea también, ¿no? Claro. Entonces, por eso también lo quiero comprar, porque también utilizándolo, sé que les puedo dar una información. O sea, tú vas, tú vas comprando todos los nuevos, periquitos que salen, por tiempo. Claro, claro, es que hay que comprarlos, porque imagínate tú, o sea, ajuro y porque sí, para, para entender esta tecnología, hay que comprarlos, y además de eso, también, ver si funcionan, porque, por ejemplo, los metas que, 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 de la semana pasada, me gustaron, incluso, de verdad, sí están chéveres, pero volvemos a lo mismo, están mejores que los primeros, pero sé que todavía, les va, no va a ser la, les falta demasiado. por favor, porque hace, hace unos años, cuando salió el primer, no sé, el primer iPhone, que nadie sabía usarlo, eso, o sea, va a ir, va mejorando, va mejorando con el tiempo, y olvídate, ojo, eso es lo que viene, yo no sé cómo, no sé cómo se va a usar ese pin, pero cuando ya, por lo menos, unas, 500, mil personas la tengan, yo me lo compro, o sea, ya ves. exacto, que seguramente va a pasar, lo mismo, o sea, a lo mejor tiene su fallo, y todo esto, pero me gusta, que tenga el proyector, oye, está interesante, interesante, incluso, de verdad, los que puedan, vayan a la página, y déjenme escribirlo, incluso por aquí, para que lo vean, y de verdad, que es súper increíble, y eso sí, está disponible, solamente en Estados Unidos, aunque por ahora, solo que en Estados Unidos, es un teléfono virtual, pero un teléfono con asistente virtual, la cámara que te la pones en la camisa, funciona, y además funciona con voz, un poco alguien aquí comentando, para concretar lo que tú has venido, exactamente, y bueno, tienes que pagar tu suscripción, tú compras tu, tú el modelo que a ti te guste, cuesta desde 699 hasta 799, y la suscripción son 24 dólares al mes, no es accesible, todavía, volvemos a decir, nada de estas tecnologías, son accesibles, todo por el momento, sin embargo, bueno, al que le guste la tecnología, y quiera empezar a incorporarse con él, pues bienvenido, y si vamos con la publicidad, ¿de dónde viene? ¿Cómo se llama? AIP, ya lo conseguí, AIP, ¿no? Sí, AIP, y cuesta 602 dólares, perdón, 700, el más barato, exactamente, 699, con taxes más, y ya lo puedes ordenar, ya está disponible, ya te puede llegar, y digamos que tienes que pagar tus 24 dólares, porque si no pagas tus 24 dólares, no funciona, eso sí, pero bueno, volvemos a la misma, pero mira, entran a esa página, yo lo que hice fue colocar, uhu.ma.ne. y ahí Google me llevó a esta página, y aquí explicar un poquito lo que hacen ellos, ¿no? un video hasta de 10 minutos, y todo esto, y me parece interesante, porque el futuro, vuelvo a lo mismo, el futuro ya está, a lo mejor, plasmado en tu mano, a lo mejor luego, sale la pantalla sin que se haga tu mano, me imagino, como Black Mirror, por eso yo le digo, el que vea Black Mirror, ya va a entender un poquito, más o menos, de dónde va la cosa, porque tú ves el holograma, sin necesidad de tu mano, entonces, me imagino que así será, digamos, un futuro cercano, y bueno, las ads nos saldrán, en, así de repente tal cual, con Black Mirror, así, de repente viene, y vas a comprar algo, y si me gusta, y no sé, estoy soñando, pero me parece súper interesante, todo lo que está pasando ahorita, alguien comenta aquí, alguien hace un comentario aquí, más adelante, sale el teléfono en la mano, o en el cerebro, pero es que este es el teléfono aquí, el teléfono aquí, chico tenerlo aquí, le das un toquecito, mira, graba aquí, o sea, tu voz va a ser así, graba, y habla, entonces, todo, bueno, ya estamos, no, eso, también parece que la funcionalidad, donde tú lo vas a ver, donde le vas a sacar el provecho, es con la inteligencia artificial, porque volvemos lo mismo, no, la diferencia entre, vamos a decir, Alexa, Siri, todo esto, es que ella, mira, ya me escuchó, ya ella no, no se mete contigo, o sea, no está, no está como, conociéndote al 100%, y por ende, no te puedas respuestas personalizadas, en cambio, esta inteligencia artificial te conoce, sabe quién eres tú, sabe tus gustos, sabe si a ti te cae mal algo, entonces, por ende, incluso una de las publicidades que le hicieron fue, mira, me puedo comer esto, oye, mira, pero es que tú tienes los valores en esto, mejor no te lo deberías comer, me encantó la, por eso, cuando se metan todos a ver el link de la página, van a decir, wow, está bien, bien completo, y ahí te lo explican, bueno, pero me imagino, también igual, Jorge, que tendrá sus detractores, porque ya comenzará, por supuesto, aquel que dirá, que, bueno, como ha habido detractores de teléfono, que dicen que las ondas te generan, qué sé yo, cáncer, tantas cosas, no se han dicho de todo esto, eso es verdad, bueno, bueno, vamos a, porque caer en detalle, exacto, sí, hay que ver en detalle, exactamente, de verdad que te agradezco, Jorge, por esto, qué chévere, me encanta, porque son noticias, que están pasando, y que, exacto, bueno, que es lo que viene, exacto, manténnos al día, por favor, eso es, voy a estar buscando, y aparte, voy a estar también probándolo, cosa que es importante, porque bueno, probándolo, también les puedo decir, yo me imagino, que vos debes tener, un cuartico al lado de su cuarto, la esposa, vaya para allá, un cabrón, así, otra vez yo, sí, otra vez, para ti, yo lo uso, y soy su chido expiatorio, a ver si funciona o no, soy su chido expiatorio, miren, les recuerdo, que alguien me preguntaba, por aquí, Jorge, tu cuenta de Instagram, es arroba, JP Director, JP Director, ahí pueden contactarlo, no solamente, para que hablen, de este tema tecnológico, sino que recuerden, que Jorge es especialista, en el área, de mercadeo digital, ese es prácticamente, pues su punto fuerte, y bueno, maneja muy, muy bien, todo lo que tiene que ver, con las, eso, con las, con los ads, en las diferentes aplicaciones, así es, gracias, claro que sí, siempre aquí, seguimos en contacto, y un abrazo a todos, igualmente, hermanito, gracias, fuerte abrazo,